Evocó las figuras de Manolini Diego, dijo algo que a mí me resulta significativo ahora, cuando pienso lo que quiero decir, que es que los muertos en la lucha popular parecieran ser todos iguales. Y esto es rigurosamente cierto, solo que en determinado momento un ramalazo de la historia hace que un muerto adquiera una significación especial. Y esto también es cierto. Justo hoy, que es el día internacional de la mujer, yo no puedo menos que evocar a una jujeña que junto a otros muertos de la lucha popular enalteció los resortes de esta lucha. Una jujeña que, junto a Isauro Arancidia, junto a Guillermo Barros, junto a Requena, fundaron la Cetera. Me refiero a Marina Vierte. Marina adquiere, en este día, en esta coyuntura histórica de los argentinos, una significación particular. Por varias de las cosas que ya fueron señaladas en esta Asamblea, pero yo quiero remarcar algunas de ellas. que es el papel de la comunidad educativa de este país. A mí me resulta inaceptable, quiero remarcar el calificativo, inaceptable, que a los maestros y a las maestras de este país se les exija determinadas cosas que a los trabajadores de otros gremios no se les exigen. Me resulta francamente inaceptable. ¿Por qué me resulta francamente inaceptable? No por mi condición de dirigente sindical, a la cual no renuncio en estas condiciones, sino por otra razón que lo antecede. En 1982, conocí a un señor que me decía esto es tan natural como esta samambaya. Las samambayas son esos helechos que crecen por doquier en Brasil. Es tan natural la formación del sentido común en una sociedad que no nos damos cuenta la importancia que la escuela y los docentes tienen en la constitución matricial del sentido común. Y esto no se resuelve con leyes ni con decretos, me decía este señor con una voz muy pausada. Se resuelve también dando la disputa en la cabeza del personal docente que al fin y al cabo es un personal estatal como cualquier otro. Y ellos son portadores de una noción del sentido común que es el dominante en la sociedad, sea cual fuere, pero son portadores de esa noción matricial del sentido común. Por eso discutir el método y el contenido de la enseñanza con el enseñante no es una cuestión menor y mucho menos para cuando se tiene la responsabilidad del Estado. Soy casi textual. Se trataba del maestro Paulo Freire. En su casa en 1982 cuando discutíamos juntos cómo aportarle al movimiento popular de liberación de Angola bases mínimas y estructurales para la organización sindical de sus docentes y para plantear la constitución de un nuevo método de enseñanza en Angola. ¿Por qué lo refresco esto ahora? Porque me resulta francamente inaceptable que no se pueda reconocer públicamente a los docentes el papel que han cumplido en los momentos más terribles de los últimos años por los que atravesara esta sociedad y este pueblo. Me resulta francamente inaceptable que no se le reconozca al docente y a la docente que estuvo junto a los piquetes, que estuvo junto a las rutas, en las cortes de ruta, que mantenían las ollas populares, que levantaban los heridos y hasta los muertos, que pusieron a sus mejores muertos por delante de la movilización popular. Me resulta inaceptable que en estas condiciones se ponga por delante una razón que es inexplicable, es injustificable. Mucho más aún cuando se supone uno puede inferir que en el recambio natural, como señalaba Ricardo antes, y efectivamente es así la vida parlamentaria, una fuerza directriz o hegemónica puede ceder en función de determinadas razones el manejo, el control de una determinada comisión porque supone que controlando otras y haciendo otros arreglos estará mejor. Sí, efectivamente es así. Lo que no es así es en la Comisión de Educación, porque en la educación, en la Argentina, estamos en serios problemas, absolutamente en serios problemas. No estoy de acuerdo, como dijo Pelín recién, en criticarle a los docentes los métodos de lucha cuando antes no se discuten estas cuestiones. No estoy de acuerdo. Después discutamos los métodos de lucha de los docentes, discutamos los métodos de lucha de los metodelegados, discutamos los métodos de lucha de cualquier trabajador, en cualquier sector, pero no estoy de acuerdo que se ponga sobre los docentes una responsabilidad que no tienen. Después discutamos todas las demás, incluidas las políticas para el presentismo, discutamos las demás. Pero los docentes no son responsables de que los chicos puedan recordar cuando tengan 50 o 60 años cómo se llamaba la maestra de primer grado, la de segundo y la de tercero. No son ellos los responsables de eso. No son ellos los responsables de eso. ¿Por qué planteo estas cuestiones? Porque hay un núcleo duro que Ricardo lo refrescó con toda claridad, que es la batalla cultural en esta disputa política. Y efectivamente, esta batalla cultural se perdería, fatalmente se perdería, si no empezáramos a discutir en profundidad de estos temas. Porque ¿de qué me vale dar la disputa con el grupo Clarín si no puedo hacerme cargo de la situación de un millón de docentes en el país y de transformar la realidad de la escuela pública de este país? ¿Cómo puede ser únicamente responsabilidad de los docentes la transformación de la escuela pública gratuita y laica de ese país? Esta es una responsabilidad del Estado. Sin lugar a dudas que es una responsabilidad del Estado. Para lo cual debe convocar a los docentes. Debe convocar a los docentes para discutir claramente cuál es la responsabilidad del docente y cuál es el nivel de aporte que va a hacer para transformar la escuela pública. Pero no puedo achacarle al docente que no hace absolutamente nada para defender o transformar la escuela pública cuando aún la Ley Federal de Educación que fue parida durante el menemato no ha sido modificada está cajoneada en la Cámara de Senadores y es uno de los mayores retrocesos históricos que padecemos. Estas cosas hay que poder decirlas, compañeros. Hay que poder decirlas. Después discutamos otras cuestiones. Claro que sí. Discutámosla. Pero ocurre que la cuestión educativa si se la analiza exclusivamente desde la condición salarial si se la analiza exclusivamente desde la cuestión sindical nos llevará a perder de vista que precisamente los sindicatos docentes más importantes de este país salieron a pronunciarse en defensa de la trayectoria de la dignidad del compromiso de la probidad de la compañera Adriana Puyros. Y entonces compañeras, compañeros yo creo que estas discusiones las tenemos que dar sin tapujos sin tapujos es más yo propongo que cuando termine la paritaria docente invitemos a los compañeros de la Junta Ejecutiva Nacional de la CETERA invitémoslo no creo que este sea el momento adecuado para invitarlos porque sería exponerlos a una situación que no merecen que no merecen en todo caso esta asamblea debería respaldarlos con un voto de aplauso para la lucha que están dando y porque sus reivindicaciones efectivamente son justas negar esta situación es ponerse del lado de los que como Cobos aspiran a modificar el sistema educativo argentino en función de los intereses más mezquinos que representan gracias gracias Carlos ahora